¡Gracias! ¡Gracias! Como decía, entramos en este segundo apartado de premios, comunicación de crisis. Bueno, ya sé que emisiones imposibles para los que estéis aquí en este auditorio, pocas. Así que, bueno, a la canción nos gusta, pero sé que podéis con todo. No hay nada imposible. Entregan estos premios Francisco Fonseca, es director de la representación en España de la Comisión Europea, y Genoveva Crespo, periodista. Bienvenidos. ¡Gracias! El señor es... Gobierno de Canarias, con el volcán de La Palma, un caso de éxito. ¡Gracias! Liderar la comunicación, consolidar las fuentes oficiales y científicas y la coordinación interna y externa fue clave para que el gobierno de Canarias lograra tener éxito en la gestión de esta crisis. Este enfoque siguió operativo durante todo el 2022 y se mantendrá activo también en los próximos años, especialmente en aspectos sociales, económicos y turísticos. ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 Si falta algún ganador, por favor, al escenario para la foto de familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!